La foz de Arbayón Un espacio protegido en el prepirineo navarro El descosido en una capa que un hilo de agua intenta coser Pero ya se sabe que los paños de tela nueva tiran de los viejos haciendo un roto mayor Y la foz es cada vez más profunda La roca caliza es blanda Su origen está en la sedimentación que produjo un viejo mar hace millones de años El mar de Tetis Dicha masa de agua se situaba entre los macizos de la Quitania Francesa y el del Ebro Sí, en el Valle del Ebro había un enorme macizo Pero durante la era terciaria tuvo lugar la orogenia alpina El macizo del Ebro se hundió Emergiendo las margas y materiales calizos sedimentados en la parte más externa del fondo del mar de Tetis Así se formó el prepirineo Y las aguas, al disolver la caliza, tallaron como con escoplo Esta profunda foz desde entonces y hasta hoy Palacio del Buitre Leonado Fortaleza inexpugnable Tierra del eco Arbayún es el foso de un castillo natural Bañado por el sol desde la aurora hasta el anochecer en su culmen Y bulliciosa y colorida en lo más profundo de su garganta No es fácil adentrarse por el fondo de Arbayún Su hermana mayor, la Fos de Lumbier, está preparada para el turismo verde Pero Arbayún, más desconocida, guarda lo agreste del mundo salvaje El río Salazar pasa jalonado por la roca en el cañón Y al final se abre a una luminosa llanura Donde se dice que la fauna campa a sus anchas Navarra es sinónimo de biodiversidad Y esta garganta es buen ejemplo de ello Aquí conviven numerosas especies Desde el Ádila Real Hasta el pequeño escarabajo pelotero Todos caben en Arbayún El buitre leonado bien podría ser elegido como el símbolo de Arbayún Esta ave de gran porte habita en las cárcavas y acantilados de la zona La suave brisa que peina sus plumas y nos acaricia Le sirve para remontar el vuelo por encima de la foz Los vemos pasar a nuestro lado Y saben que son los reyes de este territorio Aquí en lo más alto de la foz Sentimos que tocamos el cielo Estamos junto a los buitres Las águilas reales y los alimoches Y poco nos falta Para querer tirarnos con ellos a volar La época de cría está a punto de comenzar Y algunos audaces ya están incubando sus huevos El águila busca pareja y comida bailando con la armonía del viento Y estos buitres se reúnen en una curiosa cantina Un muladar Los buitres se han ido Pero nosotros hemos querido acercarnos a ver que estaban comiendo No ha sido una sorpresa para nosotros encontrar una oveja aquí muerta Y es que el hombre y el animal en el campo tienen un perfecto equilibrio Al morir las ovejas enfermas Los pastores las traen hasta lo alto para poder alimentar a los buitres El sol baña a los roquedos en una de las últimas tardes del frío invierno Abajo descubrimos la primavera incipiente En el mes de marzo las prímulas, como esta bellosilla, comienzan su floración Son con el boc las albaceas de la primavera El bosque mediterráneo se llena una vez más de color y belleza En medio de un ambiente húmedo Y el ciclo de la vida vuelve a empezar un año más Así es la Navarra natural Salvaje, bella y espectacular A lo lejos se distinguen las altas cimas de los Pirineos Y aquí está la vieja foz de Arbayón En el prepirineo navarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!